Bueno, vamos a dar paso también a Bardomero León, que nos encanta también cómo habla y cómo expresa todo lo que acontece en Marbella, San Pedro de Alcántara, Puerto Banús, que para eso él lleva todo ese distrito y también de Nueva Andalucía. ¿Qué tal, Bardomero, cómo estás? Bueno, pues estoy muy bien y estoy encantado, aunque con el ruido de la música magnífica de fondo que tenemos. ¡Tenores, un lujazo! ¡Embrediente! Los tres tenores, que es una maravilla. Pues como digo, encantado de estar aquí en el distrito de Nueva Andalucía, de Puerto Banú, y precisamente en este hotel, en el Oclimar, que se está, como veis perfectamente, estáis dando cumplida información, inaugurando uno de los restaurantes de la cadena Novelis. La verdad que es una marca importantísima, sabéis que tiene distintos restaurantes en distintos puntos del mundo y han querido estar aquí en Marbella, ¿cómo no, no? como muchísimas marcas de prestigio. Eso es lo que realmente le da categoría a lo que es Marbella y sobre todo a nuestra zona, ¿no? Todo el mundo, y perdonad que suba un poco la voz, todo el mundo quiere estar aquí y quiere estar presente en Marbella. Hay que apoyar, sin lugar a dudas, la iniciativa. La iniciativa de este tipo de empresas que en estos momentos de crisis tan delicados, pues han querido apostar, como digo, por Marbella. Se van a beneficiar no solo los propios clientes que vienen aquí, sino también trabajadores y trabajadoras de nuestra zona, que ya son contratados, que van a ser contratados, y bueno, eso es importante. Además, todos los productos que vienen, unos los compran de aquí, otros van de otro sitio, en fin. Pero que hay ya movimiento a nivel económico. Y en el sector de la restauración, como digo, es muy importante que esta marca tan importante, Novelis, tuviera presencia aquí en Marbella y sobre todo en el distrito de Andalucía-Puerto Gamos. Bueno, la verdad es que ya vamos a tener acontecimientos, porque se ha abierto la temporada muy fuerte y yo creo que de aquí ya no paramos la agenda, ya ocuparéis, se va a novar de menos. Sí, sin lugar a dudas, mirad, el 1 de mayo vamos a tener, que espero que estéis allí dando cumplida información, la inauguración del Ocean Club, que lo tenemos ya, que todos los años vamos, hay que ir de riguroso blanco y con alguna pizca de plata, de algún, bueno, las mujeres ya sabéis cómo vestir, con las cinturones, con las joyas. Exactamente, bueno, pues eso ya tenemos y ya no paramos, efectivamente. Luego vendrá la de Puente Romano y vendrán otros tipos de restaurantes y de salas de fiestas. Bueno, pues es importantísimo, ¿no?, que tengamos ya, por lo menos, que intentemos desde nuestra parte, junto con la iniciativa privada, evidentemente, potenciar y dinamizar la economía. Eso es fenomenal, porque si hay ambiente, la gente se contagia y empezamos a mover el dinero, que es lo importante. Y luego después eso va a haber trabajo para todo el mundo. Bueno, pues vamos a ver, porque el paro lo tenemos muy alto, pero como digo, con inauguraciones de este tipo y con contrataciones que se van a hacer a lo largo ya de esta primavera, pues por lo menos a alguna familia va a llegar un sueldo a su casa. Eso es importante y eso es lo que deseamos todos. Y bueno, ya ese gran acontecimiento, que ya también lo comentaba la alcaldesa, con la Copa Davis, ¿no? La Copa Davis, yo no me he querido, porque todavía parece que lo tenemos muy lejos, pero lo tenemos ahí ya, el día 11 y 12 de julio, también en Puerto Manu, ¿no?, en la Plaza de Toros. La verdad que va a ser un acontecimiento mundial de primera magnitud. Van del orden de 600 periodistas, compañeros vuestros, acreditados de todo el mundo. Se va a ver esa imagen a nivel mundial y, desde luego, vamos a poder albergar aquí a miles y miles de personas. Importantísimo. Movimiento con los taxis, con los alojamientos, con las comidas, con las tiendas, con las tiendas de ropa, las tiendas de marcas. Todo eso vamos a tener en esos días y en los días previos, porque no solo son los tres días de campeonato, sino unos días previos, porque la gente está contratando paquetes turísticos, se vienen unos días antes, disfrutan de Marbella, están en el evento del tenis y luego después siguen unos cuantos días más. Vamos a atenderlos como se merecen, como decíamos hace muchos años, al turismo con una sonrisa. Vamos a darle más que una sonrisa para que no se vayan de aquí. Muchísimas gracias por su palabra, Bartomero León. Gracias a vosotros.